Tómame Señor, no me dejes ir Yo quiero estar por siempre junto a Ti ¡Vamos! Tierra de ver Señor Mi alabanza Su amor ganó en mí Jesús, te amé a ti Tu Dios es mi corazón Moriste tú por mí Tu gracia ganó en mí Jesús, te amé a ti ¡Vamos! Tómame Señor, no me dejes ir Yo quiero estar por siempre junto a Ti Y hoy de cerca estás Todos diferentes Todos están distintos En ti todo cambió No soy igual Contigo quiero estar Contigo quiero estar ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Queremos estar contigo ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Contigo, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Lleva en mí, Jesús, que ha llegado a mí. Ómame, Señor, no me dejes ir, yo no quiero estar por suerte con mi. Y no me llego siempre atrás, tú eres mi perito, tú eres también sin todos. En ti todo el cambio, no soy igual, en ti no quiero estar. Conmigo quiero estar, siempre atrás, tú eres mi perito, hasta mis timbos. Conmigo quiero estar, siempre atrás, tú eres mi perito, hasta mis timbos. Tómame Señor, no me dejes ir Yo quiero estar por siempre junto a ti Y hoy te cerca estás, donde te creeré Todo es tan distinto Dios En mí todo cambió, no soy igual Contigo quiero estar, contigo quiero estar Y hoy te cerca estás, donde te creeré Todo es tan distinto Dios En mí todo cambió, no soy igual Contigo quiero estar, contigo quiero estar Amén 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 Amén